Manuel Antonio del Rosario Carreño Muñoz, Caracas, 17 de junio de 1812, París, 4 de septiembre de 1874. Manuel Antonio del Rosario Carreño Muñoz fue un músico, pedagogo y diplomático venezolano. Alcanzó durante su vida gran preponderancia en el ámbito de la diplomacia y la pedagogía. Fundó el prestigioso Colegio Rocio y tradujo al castellano obras como Catecismo Razonado, Histórico y Dogmático del Abate Teorio y la Introducción al Método para Estudiar la Lengua Latina de Jean-Louis Bourneau. En 1853 publicó su Manual de Urbanidad y Buenas Maneras para Jóvenes de Ambos Sexos, conocido como el Manual de Carreño. Escrito que enseña y adiestra al individuo en el manejo de las buenas costumbres, fundamental para la educación de decenas de generaciones. Sirvió como ministro de Relaciones Exteriores y ministro de Hacienda de Venezuela. Tras su renuncia a este último, a causa de una guerra federal, sale del país, viviendo en Nueva York y luego en París, donde fallece. Hijo del músico Cayetano Carreño Rodríguez, maestro de capilla de la Catedral de Caracas y María de Jesús Muñoz. En su hogar, él y sus hermanos obtuvieron una sólida formación cultural y musical, lo cual les permitiría destacar como excelentes ejecutantes y compositores. Desde joven, Manuel Antonio mostró una gran vocación por la pedagogía, lo que lo llevaría a fundar el 1 de septiembre de 1841 el Colegio Rocio, que con el tiempo llegó a gozar de un gran renombre en Caracas. Fue sobrino de Simón Narciso Carreño Rodríguez, conocido como Simón Rodríguez, el insigne maestro del libertador Simón Bolívar. En 1853, publicó por entregas el Manual de Urbanidad y Buenas Maneras para Uso de la Juventud de Ambos Sexos, obra que le valió un gran reconocimiento y fama. Este manual tuvo una gran repercusión a nivel mundial, hasta el punto de que fue una obra aprobada para la enseñanza en las escuelas de instrucción primaria en España. Así se establece que esta obra de 1853 venía utilizándose como texto desde el principio, no solo en España, sino en otros países de habla española. En la real orden, sin embargo, se establece que en las nuevas ediciones de esta obra se debían suprimir las referencias al país del que fueron escritas, Venezuela, y de esta forma adaptarlas a una población más universal. La importancia del libro estriba, precisamente en el hecho de estar dirigido a jóvenes de ambos sexos, en una época en la que la enseñanza estaba dirigida casi exclusivamente a los varones y a las clases más poderosas. En la obra abundan las normas morales y religiosas que tanta importancia tenían en el siglo XIX, y que, evidentemente, ya han perdido en gran parte su vigencia por el largo tiempo transcurrido. En lo que se refiere a la urbanidad y buenas maneras, hay que acordar que, aunque parezca una exageración, este libro ejerció una enorme influencia en la sociedad culta venezolana durante varias generaciones, y aún hoy resultan fácilmente identificables algunas de dichas normas para los extranjeros recién llegados al país, sobre todo de origen europeo. A finales de 1853 nació su hija María Teresa, y desde entonces Manuel Antonio Carreño se dedicó a su educación musical. El 14 de marzo de 1855, el Congreso Nacional acordó la recomendación especial para el uso del Manual de Buenas Costumbres y Modales, dos años después de que comenzara a emplearse como texto de educación primaria en España, como hemos visto. Y la importancia de esta obra se reafirma porque fue publicada y, por lo tanto, escrita antes del nacimiento de su hija Teresa, lo que equivale a decir que consideraba a los dos sexos como iguales ante lo que debe ser una buena educación. Vale la pena señalar que el mundo no estaba preparado en esa época para unas ideas tan revolucionarias en el aspecto social, como puede verse a través del análisis de la propia biografía de Teresa Carreño. En Venezuela se abolió la esclavitud poco después, y se le concedió el voto a la mujer a mediados del siglo XX, unos 100 años después de la edición del libro. Introducción Sin el conocimiento y la práctica de las leyes que la moral prescribe, no puede haber entre los hombres ni paz, ni orden, ni felicidad. Y en vano pretenderíamos encontrar en otra fuente los verdaderos principios constitutivos y conservadores de la sociedad que nos proponemos estudiar, y las reglas que nos enseñan a conducirnos en ella con la decencia y moderación que distinguen al hombre civilizado y culto. La virtud es la base de todos los bienes, y el origen más puro de los goces y conveniencias que encontramos en el comercio de la vida. Así es que la urbanidad, que reúne cuantos medios puede el hombre emplear para hacer su trato fácil y agradable, sacrificando a cada paso sus gustos e inclinaciones a los gustos e inclinaciones de los demás. No es otra cosa que la virtud misma deponiendo un tanto la austeridad de su carácter para revestirse con las gracias y atavíos que le dan entrada a presidir y legitimar las relaciones sociales y las recreaciones y placeres del mundo. La dignidad personal, los modales suaves e insinuantes, el aseo del cuerpo, que revela en el hombre la candidez del alma, la sobriedad y la templanza, la discreción y la prudencia, la tolerancia y el constante cuidado, en suma, de complacer y jamás desagradar a los demás, que refunde todas las reglas de la cortesanía, no son evidentemente otros tantos deberes que emanan del conocimiento de Dios, del gran principio de la caridad evangélica y de la ley que nos conduce a la felicidad por el camino de la perfección moral. El hombre virtuoso ha de ser necesariamente bondadoso y condescendiente, y es de la bondad y de la condescendencia que nacen todos los movimientos dulces, apacibles y benévolos que nos granjean la estimación y el afecto de los demás, y que al mismo tiempo dan a nuestras personas, por el hábito de la mansedumbre, aquella delicadeza y cultura que tanto brillo y realce comunican a las cualidades intrínsecas del alma. Tan penetrados han vivido los hombres en todos los tiempos de la fuerza de esta verdad, que los romanos llamaron humanitas, humanidad, a la afabilidad y cortesanía, y ningún autor, de los muchos que hemos consultado, presenta los deberes de la urbanidad sino como una emanación de los deberes morales. Lo que en la sociedad se llama cortesía o cortesanía, dice el célebre Aliberto, no es más que el modo atento de expresar todos los sentimientos de la benevolencia. Madame Selnard, en su interesante obra sobre las reglas que deben observarse en la buena sociedad, presenta los deberes religiosos y morales, antes de entrar en la exposición de los deberes de la etiqueta, y funda todas las fórmulas y atenciones de la cortesanía en el sentimiento eminentemente religioso y moral de la benevolencia. En la introducción, que procede al Código de Urbanidad de Don Manuel Díez de Bonilla, encontramos basado el plan de la obra en los principios siguientes. 1. Ejercer los propios derechos con el menor desagrado de las demás personas. 2. Respetar los suyos, aun cuando pudieran sernos dañosos. 3. Reconocer su mérito, aunque proceda de nuestros enemigos. 4. No causarles mal sin justo motivo o legítima autorización. 5. Promover su bien, aun con sacrificio del nuestro. 6. Renunciar a resentimientos del momento, que producirían mayores disgustos futuros. 7. Sacrificar las afecciones personales al interés público. Y 8. Lograr la mayor ventaja pública, con el menor perjuicio de los miembros de la sociedad. Por último, el conde d'Orsay, autor de un bello tratado sobre la etiqueta, en que se circunscribe al refinamiento de los usos de la sociedad inglesa para la cual escribió, creyó, sin embargo, que todo debía basarse en la virtud, y concluyó sus interesantes reglas y observaciones con estas notables palabras. 8. La nobleza no está en el nacimiento, ni en los modales, ni en la elegancia, sino en el alma. 9. Un elevado sentimiento del honor, un hábito constante de respetar la situación inferior de los demás. 10. Una firme y sincera adhesión a la verdad, a la delicadeza y a los deberes de la civilidad, manifestada en todos los actos de la vida. 10. He aquí los caracteres esenciales que distinguen al verdadero caballero. 11. Pero si estas observaciones no fueran suficientes por sí solas para demostrar la íntima relación que existen entre las reglas y prácticas de la urbanidad, y los deberes que la religión y la moral nos imponen, bastaría dirigir la vista a los modales del hombre impío, del hombre colérico, del avaro, del egoísta, o de cualquiera de los que se apartan de aquellos deberes fundamentales, y preguntar cuáles son las sensaciones que estos hombres producen en la sociedad. 12. ¿Cuáles los afectos que conquistan? 13. ¿Cuál la estimación de que gozan? 14. Desde el salón en que reinan las más severas reglas de la etiqueta, hasta el seno mismo del hogar doméstico. 15. Donde la indulgencia que inspiran y fomentan los lazos de la naturaleza, suple en alto grado las deficiencias del mérito, y donde se refugian y se encubren todas las miserias y debilidades del hombre. 15. No existe, pues, urbanidad sin virtud. No hay que esperar el hacernos agradables y granjearnos el ajeno cariño sin fecundar nuestro corazón con las dulces inspiraciones que nos vienen del cielo. No hay que aspirar a la suavidad y elegancia de nuestras maneras si no nos abrimos paso a la buena sociedad, que es la escuela de las costumbres, con los títulos que ella exige y que tan solo adquiriremos dulcificando nuestro carácter y moderando nuestras pasiones. Y he aquí, porque hemos creído indispensable, antes de exponer a la juventud las reglas de la civilidad y de la etiqueta, presentarle los principios eternos de la sana moral, que son los principios generadores de todas las virtudes sociales y la base de todo orden, de todo progreso y de toda felicidad. Nosotros no aspiramos a otro mérito que al que se concede a los simples expositores de la verdad. Si lo hemos alcanzado, nuestra ambición está satisfecha. Pero piensen, jóvenes, que aunque el modesto libro que les ofrecemos pueda llenar el importante objeto a que lo destinamos, muy poco habrán adelantado con su lectura si no practican sus reglas. Por desgracia de la sociedad, las verdades más luminosas, las más saludables, están con frecuencia condenadas a quedarse escritas. No olviden jamás que se deben a nuestra patria, la cual cifra en ustedes todas sus esperanzas. Ni olviden tampoco la entidad de los deberes que esta sola consideración les impone. Los principios que les presentamos son los más sanos principios de religión y de moral, tomados de muy graves autores y, sobre todo, del rico y precioso tesoro del Evangelio. Ellos se convertirán para ustedes en una fuente inagotable de sólida y duradera felicidad. Si no contentos con su simple lectura, los graben profundamente en su corazón y los hagan los constantes reguladores de su conducta. Gracias. 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 Gracias.